Junio fue un mes difícil para los jiuaniceros. Intensas lluvias azotaron la zona, trayendo consigo una crecida sin igual del riachuelo que atraviesa el poblado, uno de los más prósperos del territorio granmense. Entre los inmuebles dañados estuvo la Biblioteca Pública Calixto García. Luego de la crecida del río perdimos más del 80% del fondo bibliográfico, que llegó al número de 17.656 empleados. El día 10 de junio ya comenzamos a recibir los donativos. Aún en la limpieza y higienización del local, porque realmente los daños fueron bastante grandes en la biblioteca, ya las personas comenzaron a hacer donaciones de libros. Entre los donantes de textos se encuentran el escritor Edgardo Inginio, Aníbal Ramírez y José Alberto el Ruiseñor, versátil y popular cantante que desde los primeros momentos ofreció ayuda a los necesitados. Creo que poner un poco de conocimiento en las manos de las personas, y más cuando es un libro de un gran autor como García Márquez, estamos llevando no solo una gota de conocimiento, sino un caudal de conocimiento. Volver ahora y encontrarme con esas caras de ayer, de hace más de 30 años, 40 años, pues ha sido también un regocijo personal. Dos centenares y medios de libros, entre los que destacan obras de García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Dulce María Loinaz y José Martí, conforman este donativo que ya enriquece el fondo bibliográfico de la institución. Es devolver a la vida, no solo a la institución que es la Biblioteca Municipal Carixto García, sino todo el cúmulo de conocimiento que trae consigo la literatura universal. Para nosotros es, ya te digo, reconstruirnos después de esas lluvias torrenciales que se llevaron más del 80% de los fondos bibliográficos de la institución de la biblioteca. José Alberto El Ruiseñor es una destacada figura del pentagrama musical cubano. Entre sus reconocimientos más notables destacan el Premio del Barrio, una nominación al Grammy, el Mejor Álbum de Música Tropical, la inserción en la academia de dicho certamen, entre otros no menos prestigiosos galardones. En Gran Maya, que le imperezcan al cubano de noticias.